Sí, vengo del hospital, estoy bajo tratamiento médico y tengo que cuidarme porque realmente vine antes de ayer de Buenos Aires, por pedido del Ministro también, a que haga aislamiento total, o sea, este va a ser la única contacto que voy a tener con afuera, porque justamente salí por el tema del hospital y había quedado con ustedes en esto, y todo va a ser a través de... El teléfono. El teléfono. Está bien. Gussione, bueno, en principio recuerda a la gente la responsabilidad que le entregó ahora el Ministro Ginés González García, el Presidente de la Nación también, a nivel nacional. Estoy como subsecretario de Articulación Federal, o sea, que desde la Secretaría de Equidad, o sea, que tengo la responsabilidad de tener la relación y el contacto directo con todos los ministerios de salud del país, por eso en este caso, bueno, que estoy ahora acá en Posada, manejándome a vía telefónica y a través de teleconferencias con mi despacho y con el equipo del Ministerio de Salud, en el hecho de coordinar todo lo que tiene que ver con insumos, equipamiento, relevamiento del estado de situación de cada una de las provincias, en cuanto al equipamiento que tiene montado en el sector público y el sector privado, y por otro lado, cuáles son las necesidades en el planteo que estamos haciendo las preguntas. Si tenés 15 camas de terapia, qué posibilidad tenés de ampliar esas camas de terapia, porque muchos hospitales tienen redes de oxígeno, o sea, de gases hospitalarios, como para ampliar mayor cantidad de camas de terapia. Cama de terapia o cama vestida, como le decimos, no es solamente respirador, sino tiene que ver con el monitor multipalamétrico, tiene que ver con las bombas de infusión, o sea, que no es solamente respirador que tiene que ver al lado, sino todo un equipamiento que hay alrededor de la cama que hace a la atención del paciente crítico. En Buenos Aires han tomado la decisión de culminar algunos hospitales que estaban allí como para ser terminados, y vaya a saber por qué motivo la gestión que se fue no lo hizo, y además construir algunos otros hospitales de contingencia, ¿no? Sí, eso está planteado, eso se planteó justamente en la reunión de gabinete el día martes, es justamente el área de atención que tiene que ver con Arnaldo Medina y el doctor Alejandro Coria, que fue el ministro de Salud de Provincia de Buenos Aires, en esto de la construcción rápida de unos hospitales móviles importantes que tiene que ver con todo lo que es la conectividad para montar terapias intensivas. El tema es justamente cuál es el planteo epidemiológico que se espera. ¿Cuál es? ¿Cuál es el planteo epidemiológico que se espera? Porque en esto yo viví el H1N1 cuando era ministro, y en esto también, en el planteo que se había hecho en la provincia de Misiones, que es lo que está haciendo en este caso el doctor Oscar Herrera, como fundamentalmente el gobernador de la provincia en la toma de decisión de incorporar más equipamiento para montar algunos de los hospitales para estar preparados en este sentido. En el caso del hospital de Fátima, que sería el hospital para atender respiratorio, tiene una cantidad de cámaras y una cantidad de camas de terapia, y van a ampliarla al doble, triple en esto. Esto hace que también todo el país nos estamos planteando el mismo relevamiento. ¿Qué posibilidades de ampliación tienen de mayor cantidad de camas para terapia, que es la cantidad de equipamiento que se está comprando a nivel nacional, que hay entregas que se estaban haciendo en el día de ayer y a partir de estos días, mayor cantidad de camas para montar esas posibilidades que hay de ampliación de esto. Como la población no está entendiendo que esto... Esto es grave de verdad. Esto es grave de verdad. Esta decisión que toma el Presidente de la Nación allí por un informe muy claro, un informe que le hace el Ministro Ginés González García en el transcurso de esta semana, hace un planteo estratégico que es lo mismo en la comparativa de lo que pasó en China como lo que pasó en Italia. Nosotros no queremos que nos pase lo que pasó en Italia, por eso en esto queremos actuar tempranamente. El país está preparado para eso, en el sentido de que si se toman las decisiones que se tomaron ayer como para parar el país, el contagio horizontal que tiene que ver con una enfermedad viral como esta, hace que podamos disminuir significativamente la morbid mortalidad, la enfermedad y la mortalidad. En viróxicas como esta, uno se plantea en poblaciones con 40 millones de habitantes, hay una gran cantidad de la población, como lo que pasó por ahí en Italia, que un 60% de la población se enferma. Nosotros si llegamos a esos números, sería realmente un desastre, porque sería más de varios millones de personas que estarían con eso. Y 25 millones de personas, por lo menos. Claro, entonces ahí uno se plantea que el 80% de estos casos son como una gripe normal, o sea que pasan desapercibidos. Síntomas leves. Síntomas leves, que es la tos, que son la fiebre, que son los cuadros que de pronto tienen una gripe como esta. El tema que uno tiene que calcular, que hay un 20% que sí necesitan internación, y de ese 20% que necesitan internación, o 10%, vas a tener un 5%, que son casos graves que se tienen que entrenar en terapia y tener que tener respirador y que tener el equipamiento. Entonces cuando vos haces un número como eso en ningún sistema sanitario, que le pasó a Italia, puede soportar y bueno, ya se elige quién los va a conectar al respirador. Y eso es lo grave que la gente no entiende, que va a haber gente que se va a morir. Si no te toman las medidas que está pidiendo el presidente, y están pidiendo todos los gobernadores que estuvieron reunidos ayer, y que de pronto apoyan, no la decisión del presidente, apoyan la decisión de todo el país, de tomar una medida con esta característica para poder dar una respuesta que no haya una mortalidad, que no haya una garantía de enfermos importante, que después... Que no se los pueda atender. Que no se los puedan atender y puede terminar la muerte. Guccione, lo que acabo de decir es muy interesante de que la gente lo entienda. Muertos, vamos a tener, muchos más de los que ya tuvimos, tuvimos 3 hasta ahora. Así es. Vamos a tener muchos más muertos. Lo que busca esta medida es que no lleguemos a los casos de Italia, a los casos de España, a los casos de los países donde se ha descontrolado la cuestión, digamos. Llegaron tarde. ¿Dónde llegaron tarde? Empezaron tarde y ya es imposible de pararlo. Porque la multiplicación matemática que hay en esto, que todos lo habrán visto, se hace geométrica y después, posteriormente, y hace que esa multiplicación no la puedas parar porque la transmisión horizontal se hace exponencial y hace que de los dos que tenías al comienzo vas a tener en la semana 100, en la otra semana 200 y es imposible poder parar esa infectación que hay en una población. Por eso, y me traslado al H1N1 cuando teníamos los primeros casos en una escuela, el aula se le daba de baja a todos los chicos del aula, después a toda la escuela, después al barrio. Bueno, acá exactamente lo mismo. Esto es peor que el H1N1. Esto es peor que el H1N1 porque la infectación es mucho más severa, o sea, el índice de transmisión es mucho más severo que el H1N1 y también el caso de qué población está actuando, que es la población adulta. Y justamente, por suerte, la provincia de Misiones no tiene una población adulta muy grande, pero lo que vemos por ahí en lo que es provincia de Buenos Aires o provincia de Córdoba o provincia de Santa Fe, que tenemos una población adulta muy grande a donde justamente qué es lo que se busca, cómo se trabaja con los geriátricos, que si querés a tus padres, a tus madres que están en el geriátrico, no lo vayas a ver. No lo vayas a ver. Por este tiempo. Por supuesto. No lo vayas a ver. Y este tiempo significa fin de mayo. Si toda la cosa, entre comillas, va bien, significa fin de mayo. O sea, Pepe, lo que me está diciendo es que estamos, primero le cuento a la gente que estamos hablando con José Pepe Gussione, que fue ministro de salud de nuestra provincia y que hoy es subsecretario de articulación federal del Ministerio de Salud de la Nación. Es uno de los hombres que está trabajando en el Ministerio de Salud junto a Ginés González García y que por supuesto también estuvo incluido en estas reuniones previas donde se tomó la determinación de establecer una cuarentena obligatoria a la República Argentina. Hay gente que pregunta a través del Facebook por qué José está con barbijo y lo cierto es que José, por su condición de salud, los médicos le han recomendado eso. Eso y que además estuvo recién en el hospital, ¿no es cierto? Por supuesto, vengo del hospital. Ahora, también gente pregunta por qué yo no tengo barbijo. No lo necesito en este momento. Vos no lo necesitas en este momento. Lo que estamos en teoría sanos y nos tuvimos en contacto con factores de riesgo. Si vos tuviera todo, tuviera cualquier gripe o tuviera rinitis o tuviera todo, tuviera cosas por el estilo, sí tendrías que tener barbijo porque por ahí lo que se busca, por qué también se busca que en la semana que viene esté en la vacunación contra la gripe, que es lo que se trata de que en el corto plazo esté vacunada toda una población. En ese caso, que esté vacunada toda una población va a significar que podamos descartar de antemano que no es una gripe que es una influenza de las que puedan ocurrir. por eso lo que se va a buscar es la vacunación a la población de riesgo, tanto los chicos por un lado, como tanto los adultos, como tanto los inmunodeprimidos, suprimidos, con algún tratamiento, con una medicación oncológico, sidóticos, o aquellos que están con algún tratamiento específico oncológico. Exacto. A ver, quiero insistir sobre algo que dijo recién el ex ministro de Salud, Pepe Guccione, y es que vamos a tener en la República Argentina, y no nos tiene que sorprender, muchos más muertos de los que ya tuvimos. Que lo que se está haciendo ahora es para que en vez de tener 20.000, 30.000, tengamos 2.000, 3.000, que es un número gigantesco igual, pero es la proyección que se podría llegar a establecer, se puede llegar a tener, habiendo tomado las medidas incluso que se tomaron, José. Sí, no, por supuesto, así como uno dice, es muy difícil y de pronto me imagino lo que debe estar pensando la audiencia del otro lado, que uno es catastrófico en este sentido. Acá se está planteando y todo el esquema sanitario del país, está planteando que no haya un muerto con todos los mecanismos de anticipación para todo lo que tiene que ver con laboratorio para los diagnósticos, como también con todos los insumos que se van a poner en todo el país de protección, así como es barbijo, delantales, lentes, etcétera, 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 como todo lo que es el equipamiento para las terapias y demás, para tener preparado como digo yo la base, el terreno pertinente como para que si vienen esta cantidad de casos que uno piensa y plantea que van a existir, tenga el equipamiento necesario para poder cubrir esa... Se están preparando para eso, ustedes se están preparando para eso. Todo el país se está preparando para eso. Para miles de casos. Para miles de casos. Y por eso decíamos hay que pensar que en los miles del caso uno tiene que calcular que un 3%, un 2% de esos casos que son graves, que van a terapia, que van a respiradores, muchos de ellos se mueren. O sea, por más tratamiento que le haga porque justamente la edad y la comorbilidad o las enfermedades pertinentes que tiene cada uno de eso, no puede el organismo poder hacerse dar las respuestas pertinentes por más medicaciones que la haga para poder salvar su vida. Guccione, se dio también ayer la posibilidad de que los laboratorios provinciales, por ejemplo, acá en Misiones tenemos el ACMI, puedan realizar los mismos estudios que hoy hace el Malbrán porque se habla de un cuello de botella en el Malbrán no tiene capacidad para hacer todos los estudios que hoy se necesitarían y que más adelante se van a necesitar en la Argentina. En el día de hoy viernes a las 9 y media de la mañana por teleconferencia se están formando todos los referentes nacionales de las 24 jurisdicciones para que en el corto plazo se envíen los insumos para que los equipos de PCR que hay en cada una de las provincias PCR se llama el estudio con el equipamiento de PCR para que puedan hacerse en las provincias eso que vos decís fue una determinación que ya el día martes se tomó en gabinete del ministerio y el día sábado que estaba en Buenos Aires que nos reunimos con el ministro de salud con quien es en el Malbrán para ver justamente el estado de situación la tecnología el Malbrán es un centro de referencia no solamente nacional sino a nivel de Latinoamérica es el laboratorio más importante del país es el laboratorio más importante del país y está trabajando aparte comentario con todo lo que es la parte genética que es el único laboratorio a nivel Latinoamérica que lo está haciendo en este sentido ahí se planteó justamente la ampliación de los laboratorios a donde en este transcurso de esta semana y de lo que queda para la semana que viene el laboratorio del Chaco de Santa Fe de Córdoba del Hospital Posadas y en el Malbrán también y Tierra del Fuego van a esos son los que van a arrancar ahora los que van a arrancar pero en el transcurso así como está la cosa y justamente ayer el presidente lo dijo porque es uno de los temas que habían planteado los ministros de salud y los gobernadores de todo el país que esto se haga en el resto así que en el transcurso de la semana que viene se van a enviar también en algunos que les falte el equipamiento pero fundamentalmente los insumos para hacer los reactivos los reactivos para hacer sé igualmente que comentario que me hizo el gobernador de la provincia Oscar Herrera Huat en el día de antes de ayer que la provincia de Misiones había comprado reactivos rápidos chinos que estarían recibiendo en el transcurso de esta semana también también compró respiradores artificiales también compró una gran cantidad de respiradores artificiales no sabiendo la cantidad que va a enviar Nación ya sé como todo preveyendo y anticipando sea a la realidad siendo que Misiones todavía no tiene casos siendo que Misiones todavía no hay no hay ninguno siendo que también Misiones tiene una frontera muy permeable muy porosa bueno cola es impresionante había en Puerto Iguazú mucha gente está regresando del extranjero por Iguazú está regresando del extranjero por Iguazú porque había vuelos porque Brasil todavía tenía abiertos los vuelos y han estado la mayoría de eso en Europa siendo que la mayoría sabía lo que estaba pasando en Europa viajó igual por eso la 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 incoherencia que tenemos del ser humano a donde después de pronto también después le tiramos la responsabilidad a otro este por qué no hacen determinada cosa cuando nosotros mismos en lo personal no lo hacemos de hecho Guccione o Guccione ¿cómo es? Guccione cuando ya el gobierno argentino estableció que Brasil y que Chile eran países de riesgo seguían yéndose misioneros a vacacionar a Brasil o sea hay mucho de la responsabilidad o mejor dicho irresponsabilidad nuestra ciudadana para que esta situación se siga agravando así es por eso acá se busca la conciencia social y en esto no solamente porque se haya tomado una determinación de gobierno que no hay un papá acá que nos mande a hacer las cosas que corresponde porque si nosotros tomamos conciencia y estamos formados y nos indican y nos muestran cuál es el camino indudablemente que no hay otra cosa que cumplirlo porque si vos querés a alguien si vos querés a alguien no lo vayas a visitar y si a vos te quiere alguien que no te venga a visitar o sea en este momento justamente en esto manejarnos de esa manera o sea el hecho de la relación interpersonal por eso se busca que la menor cantidad de gente ande en la calle que la mayor cantidad de gente esté separada por lo menos un metro entre cada uno los que vayan a hacer compra porque hay que comer o comprar los remedios demás y que el supermercado bueno que hagan las colas que en los supermercados entre la cantidad de gente que tiene que haber como para que haya una separación entre personas como corresponde que la cola que sea de un metro un metro y medio entre cada uno y que de pronto también en esto hay mucha gente que está trabajando y en esto mi felicitación y mi agradecimiento a todo el recurso humano que está trabajando en salud porque realmente sin descanso casi están comprometidos y y trabajando en esto todavía no hay caso vuelvo a decir pero si hay una por eso digo vengo del hospital y hay toda una situación que se da de esa preocupación y ese temor de tener todo preparado para que a medida que vayan sucediendo algunas situaciones el sistema sanitario esté de acorde a lo que la sociedad le está pidiendo y eso es lo que se está haciendo Luciane ¿por qué situaciones hoy no deberíamos ir al hospital? vio que normalmente me duele la cabeza hace una semana me voy al hospital me torcí el tobillo no me fracturé me lo torcí me voy al hospital hoy hay cosas que me parece que hay que dejar un poquito por supuesto primero la mayor cantidad de gente posible no tendría que ir al hospital Madriaga tendría que ir a cualquiera de los centros de salud o hospitales que tienen en la ciudad de Posadas así como tenés el Favaloro tenés el hospital Itambé Guazú tenés el Itambé Miní tenemos muchos centros de salud los CAPS bueno ahora están cerrados pero en esto los que están atendiendo las 24 horas que es la 4 Itambé Miní Itambé Guazú Favaloro Fátima en el caso bueno de Candelaria de Garupá uno tiene centros que están atendiendo las 24 horas hay que ir a ese lugar ahí hay un médico y tenés también todos los insumos pertinentes para tratarte y hay algunas patologías que indudablemente por eso también se suspendieron todas las cirugías programadas lo que puede esperar lo que puede esperar porque hay que dejar el espacio en el sistema sanitario para que lo que venga esté preparado el equipo profesional y recurso humano en enfermería para que no esté sobrecargado con otras cosas que se pueda patear como decía para adelante nosotros tenemos este mes bueno lo que queda de marzo pero vamos a tener un mes de abril duro ¿cuándo va a ser el momento de acuerdo a las previsiones más complicado? el mes de abril mediado fin de abril y mayo son los meses que van a ser más complicados lo que pasa que en esto lo que yo te diga ahora cambia todo el tiempo que es lo que sucedió en estos días yo mañana te lo voy a modificar y vos me vas a decir pero que estupidez dijo el que me dijo ayer no porque vos preveías otra cosa vos planeabas otra cosa en eso que planeabas otra cosa justamente ahora con los números y que es lo que se va a mirar por otro por otro todos los días que la multiplicación que tenemos en la Argentina no sea la que sucedió en Italia entonces ayer tuvimos 31 casos nuevos sí sí puede ser que hoy tengamos 50 casos nuevos sobre los 60 pero por eso te quiero decir pero que no se multiplique la base de lo que estamos teniendo y por ahí lleva a la conciencia a la conciencia social y a lo que se busca por eso vi el otro día algunos cortos de lo que estaba haciendo la policía de misiones en algunos lugares a donde pedía a la gente que se vaya a su casa pedía a la gente que bueno todo lo que son reuniones familiares sí suspendamos los cumpleaños suspendamos todo lo que porque tratemos de no solamente cuidarnos sino cuidar al otro sino cuidar al otro mucha gente pregunta sé que no es tu área Pepe pero la gente pregunta qué hacemos los trabajadores informales los monotributistas ayer el presidente dijo que va a haber medidas para ese sector va a haber medidas para eso una de las cuestiones que sé porque estuvo la gente de desarrollo social también trabajando en eso y va a haber medidas para apoyar a justamente esa gran la gran cantidad de gente que está haciendo trabajos monotributistas informales y van a tener también por parte del Estado hoy me comentaba uy qué pérdida va a tener el Estado con esto indudablemente el mundo el mundo cayó si el día pasado Wall Street cerró que nosotros alrededor de Wall Street somos un poroto qué nos puede pasar a nosotros pero fijate vos que en este sentido que es lo que más nos tiene que gustar que de pronto ayer estaban en el discurso del presidente de la Nación la oposición sí ya no es oposición ahora estamos todos juntos porque realmente con el Ministro de Salud de CABA como la relación es muy estrecha está prácticamente todos los días no es que prácticamente realmente está todos los días mañana y tarde junto con nosotros y qué tenés qué no tenés qué hacés qué no hacés o sea en esto por suerte la grieta desapareció y espero que después esto también la grieta continúe de la misma manera como para que de pronto hablemos con un país diferente a partir de esto que pueda llegar a suceder en la República Argentina la última que te hago ya recomendaste que la gente nos salga me dicen muchos lectores que nos están viendo a través de emisiones online del video hay muchos comercios abiertos en Posadas muchos comercios abiertos en Iguazú mucha gente todavía circulando y aducen también que hay poco control de hecho yo vi hoy a la mañana por lo menos cuando venía la radio casi nulo control todavía de las fuerzas imagino que lo están organizando espero que así sea pero en nuestras casas qué recomendación nos das como médico en este caso ya Pepe no en esta si vos estás adentro de la casa los cuidados pertinentes si vos salís cuando volvés a hacer las cuestiones que tienen que ver con la limpieza de los zapatos de la parte del zapato de la parte de abajo con agua clorada al 10% igual que muchos hacen la bandina que es cloro poner toda la ropa como me decía un colega cada vez que llego a mi casa me ponen en bola en la puerta y bueno poner todo adentro una bolsa y esa bolsa va a la lavarropa algunos decían dejar los zapatos afuera sí dejar los zapatos afuera sino limpia pero si no muchos dicen poner el tapo de piso con agua clorada como para que uno vaya y se resfriegue en el coso y deje el zapato de afuera y adentro de la casa por supuesto antes de saludar a alguien o pegarse una ducha con agua y jabón o lavarse bien las manos como corresponde o agua y jabón acá no salgamos corriendo el alcohol en gel o el alcohol el agua y jabón el jabón blanco ese es el que más sirve el jabón blanco así que en esto y todo lo que sea superficie no tocar nada y todo lo que sea superficie también pasar un trapo con agua clorada con lavandina como para poder esos esporas de virus que pueda haber en esa superficie poder eliminarlo pero la menor relación con la gente de afuera o sea la gente que te viene a entregar algo o que uno va a buscar cuando vuelve a hacer ese tipo de cosas y tratar de salir lo menos posible